Y ahora nosotros nos vamos a pegar una escapadita romántica hasta el puerto de la cruz. Estamos con Lope Afonso, la escapada romántica no la voy a hacer contigo. ¿Cómo estás, alcalde? Muy bien, Sandro. La podría hacer tranquilamente, pero entiendo que puedas tener preferencias mejor. Alcalde, Puerto de la Cruz sí está obligada con Fitur, con esta feria internacional de turismo, de las más importantes del mundo y el puerto de la cruz, pues, lleva una burrada de años viniendo y el puerto de la cruz tiene que estar aquí. Como digo yo siempre, esto tiene que ser una inversión y no un gasto. Te lo digo un poco por la gente que critica las acciones de los municipios en Fitur y para mí el problema es los que no vienen aquí, no los que vienen. Completamente de acuerdo. Es una inversión y en nuestro caso de las más necesarias. No es que Fitur sea una de las ferias más importantes del mundo, que eso está fuera de toda duda. Es que para el puerto de la cruz es la más importante del mundo. Tenemos aquí nuestra principal cuota de mercado y en un momento tan convulso con tantos competidores tenemos que hacer todo lo posible por afianzar esa cuota y si es posible por mejorarla. Y en ese ámbito de mejorar, pues, hemos introducido esta nueva acción que traemos hoy, la de Puerto de la Cruz Love, en la que tenemos situadas muy buenas expectativas. Cuéntame un poco las líneas de acción que has tenido en estos años de gobierno y cuáles son las futuras de cara ya casi a las elecciones municipales que las tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, el ámbito turístico es el principal, principalísimo, diría yo, del puerto. Es el que genera actividad y empleo y, por tanto, a él le hemos puesto mucha atención. Después de una época complicada donde, como todo el mundo sabe, el destino, como destino maduro, pues, afrontó muchos problemas. Una planta alojativa con cierta obsolescencia, servicios que también se habían devaluado en calidad y también, pues, consecuentemente una depresión importante en cuanto a oportunidades de empleo. Afortunadamente, y en esto tenemos el apoyo de otras administraciones que se ha plasmado en la creación del consorcio, las acciones que se han tomado han servido para reposicionar en el mercado al puerto. Hemos dejado de competir en un segmento que no era el apropiado, el de sol y playa, cuando en la isla hay otros destinos que tienen mejores condiciones para competir que nosotros en ese ámbito y lo hemos situado en otro posicionamiento que es el más adecuado para el puerto, que es el destino de experiencia. Un destino que es renunciar al clima y a la costa, al baño, al mar, tiene por delante experiencias que solo se pueden desarrollar en el puerto. En el puerto porque es un enclave que permite desarrollar en poco espacio todas esas experiencias, disfrutar del turismo activo, de la naturaleza, de la tradición, de la gastronomía, del patrimonio histórico, de la fiesta, todo eso en poco espacio, y además siendo el punto de partida para otras experiencias que se desarrollan fuera del ámbito del municipio, como puede ser la visita a las cañadas del Teide o a otros parajes naturales. Teniendo el recurso importantísimo que supone tener en el puerto el mejor parque zoológico del mundo, como es Loro Parque, teníamos que saber empaquetar eso en el mercado y ponerlo a competir mejor. Creo que los resultados avalan ese cambio de posicionamiento que hemos hecho y ahora el puerto es un destino de experiencias que pivotan eso, pero que deja también otros requisitos en el mercado. Este, después de un estudio previo, hemos detectado que es uno de esos requisitos y por eso hemos querido exprimir la potencialidad del destino, ahora también centrándolo en el destino de viajes románticos. Y lo bueno es que los municipios ya no compiten entre sí, sino un municipio es el complemento del otro. Por ejemplo, el puerto de la Cruz es el complemento de los ralejos, los ralejos de la Orotava y así. Sin lugar a dudas. Y el norte, en este caso, es prácticamente una unidad geográfica, especialmente en el ámbito del valle. Y por eso, a la promoción del puerto, ya nadie se sorprende cuando ve que hemos incorporado imágenes de la Orotava, que aporta un valor enorme en cuanto al patrimonio histórico. De los ralejos, en sus parajes naturales, que sirven de punto de partida para experiencias de turismo activo, de senderismo, de parapente, de una cantidad de elementos que compra mucho el cliente del puerto porque le gusta y disfrutar. No estar toda la semana o los 10 días de vacaciones tostado en una tumbona, para lo que hay otro público, pero que en este caso no lo puede hacer en otro sitio que no sea en el puerto de la Cruz. Por tanto, estamos satisfechos con ese cambio de posicionamiento. Nos está dando resultados en cuanto al número de visitantes y también en cuanto a la pata coja que tenía el destino, que era la rentabilidad turística. Bueno, y con una planta hotelera que se está renovando poco a poco y hemos visto muchos hoteles que se han renovado, incluso algunos se han reconvertido en cinco estrellas. Efectivamente, ese era el camino. Reconvertir, rehabilitar plazas, pero siempre con el paradigma de la calidad. Si el destino tenía la limitación física de no poder incorporar mucho más oferta, no hay más espacio, sí que tenía que afrontar la renovación de lo que ya había. Creo que vamos a buen ritmo. La previsión es que en un par de años tengamos hasta el 40% de la planta alojativa renovada, sin contar con que fuera del ámbito de los incentivos del plan de modernización, otros empresarios creando cierto efecto llamada están propiciando con sus propios medios esa inversión también. Con lo cual, la oferta es muy competitiva y no es casualidad, Sandro, que en los últimos tiempos hayamos registrado, los hoteles del puerto me refiero, éxitos importantes, reconocimientos de la turoperación internacional que, desde luego, en el ámbito de los principales turoperadores como TUI, como Holiday, Check, están distinguiendo a los hoteles del puerto entre los mejores, ya no solo de la isla, sino del archipielo. Cuando el Cabildo de Tenerife ha hecho cosas mal, se le ha criticado y cuando hacen cosas bien también. Yo supongo que tú estarás contento con la inversión del Cabildo de Tenerife en el puerto de la Cruz, aunque siempre hay que exigirle más clave. Y todo es mejorable. Y es verdad que, en este caso, la reivindicación entendemos que no es un capricho, es, creo que, de justicia. El puerto ha necesitado años atrás ese apoyo inversor, no siempre ha llegado. Y, sin embargo, al calor del buen momento turístico de la zona sur, se han incorporado y más inversiones públicas y privadas. Pero, en definitiva, lo importante es que hemos llegado a tiempo. Que el puerto ahora tiene apoyo inversor de las administraciones, del Cabildo, del gobierno, pero, especialmente, es verdad que del Cabildo. Y yo lo que quiero es que sean conscientes de que hace falta mantener esa tensión de la inversión, que no puede ser fruto de una sola vez, sino que el apoyo tiene que ser continuo. Estoy convencido de que para eso va a haber consenso y, desde luego, siempre reconociremos cuando alguien se comporta correctamente para el interés de nuestros vecinos. Y cuando no lo hace correctamente, pues, también tenemos la libertad de poder hacerlo ampliamente. Y aquí, nadie se le esconde que hemos criticado también muchas acciones que se han ejecutado mal desde el Cabildo del gobierno también. Alcalde, ¿cuándo dan ustedes el paso? Yo creo que es el momento, porque estamos haciendo la presentación hoy del puerto de la Cruz, de esta campaña, LOF, del puerto de la Cruz, en el stand de la Asunción de Municipios Turísticos de Canarias. Y, desde el año pasado, ya estamos rumoreando que puedan entrar Santiago del Ted y el puerto de la Cruz. De hecho, hemos entablado conversaciones, hemos mantenido varias reuniones. Yo, de hecho, he participado ya directamente con alguna ponencia en uno de los últimos foros que ha realizado la asociación. Y, desde luego, tenemos buen feeling y voluntad de hacerlo. Hemos iniciado, hemos iniciado, de hecho, el proceso de adhesión, solo que lleva un ojito. En el puerto de Más, uno de los criterios que hemos implantado también es el del consenso con los actores privados. Por tanto, las decisiones estratégicas las sometemos también, al parecer, del Consejo Sectorial de Turismo. Y ahí, evidentemente, cuando tengamos un pronunciamiento, daremos el paso siguiente. ¿Sería una buena noticia? Yo creo que sí. Y, además, también para mí es buena noticia que por fin hay entendimiento y que hoy, por ejemplo, esta acción se desarrolle en el stand que ha sido facilitado tanto por la asociación como por el propio gobierno de Canarias. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, propuestas traemos muchas porque nuestro objetivo es seguir consolidando el mercado nacional y, sobre todo, hacerlo crecer porque el Puerto de la Cruz es el lugar preferido del turismo nacional dentro de los turistas que visitan la isla de Tenerife y también es nuestro mercado principal. Este año hemos traído una campaña Puerto de la Cruz Love del segmento de turismo romántico porque entendemos que todavía hay un potencial enorme para atraer distintos públicos objetivos que demandan de un lugar o para celebrar una boda o una ceremonia o una boda civil o una escapada romántica o una luna de miel. Bueno, yo no veo que sea ahora. Yo creo que siempre lo ha sido. Era donde nació el turismo en Canarias, a lo que sea que tuvo unos años un poco de decadencia que se quedaron obsoletos a medida que fue creciendo el sur y lo que se trata es de seguir recuperando. Estamos trabajando conjuntamente todas las administraciones en ese nuevo reposicionamiento y en esa línea estamos trabajando independientemente de que desarrollemos como hoy otras segmentaciones de otros mercados que entendemos que pueden seguir fortaleciendo el destino turístico para atraer ese turismo de calidad que necesita el puerto. Estamos trabajando ahora mismo con la renovación tanto la renovación urbanística como la renovación hotelera. Es muy importante la apuesta que está haciendo el sector hotelero por renovar esas camas por aperturar esos hoteles que están cerrados. La renovación urbanística también es muy importante y sobre todo mejorar la calidad de los servicios. Desde la administración estamos mejorando el área competente conjuntamente con todas las áreas de esos servicios que tanto se demandan por la ciudad y que poco a poco una vez que hemos salido del Plan de Juzte podemos ir mejorando y que al final van a reincidir en la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo también en la experiencia del turista. A nivel turístico estamos trabajando muy mucho con que esa segmentación sea la correcta ese posicionamiento de turismo activo gastronomía local y fiestas culturas y tradiciones se siga consolidando yo creo que tenemos que ir más allá del sol y playa lo estamos consiguiendo y esas son los tres ejes principales pero no descartamos por ejemplo la propuesta que trajimos el año pasado que ya estamos trabajando del turismo de salud y bienestar Puerto la Cruz también en su día se inició como el lugar ideal para pasar largas estancias para curarte o para hacer deporte o para curarte de algún tratamiento estético y creo que tenemos que seguir potenciando ese mercado y el puerto lugar tiene la planta alojativa el clima idóneo la naturaleza y el pasaje la tranquilidad y sobre todo el talento de su gente portugense que es idóneo para este tipo de turismo y el pasaje y el pasaje Gracias por ver el video.